Hola soy Aldo, el día de hoy vamos a hablar de Física Cuántica pero también del Cosmos Así que tenía que ver el fondo negro de la sección Cosmos Porque no tengo un fondo de Física Cuántica En videos anteriores cuando hablamos acerca de la materia oscura y la energía oscura Vimos como estos conformaban el 95% del universo El resto estaba formado por materia bariónica La materia de la cual estamos hechos nosotros y los objetos del universo Una de las preguntas más interesantes que surgió en el último video que hice sobre este tema Fue cómo es que se obtienen estos porcentajes Pues no es nada fácil En realidad estos porcentajes son como un promedio que se obtiene de diversas fuentes La primera es el fondo de microondas, no específicamente el mismo fondo sino su anisotropía La anisotropía es una propiedad de la materia según la cual algunas de sus cualidades Como la temperatura, velocidad, etc. varían según la dirección en que son examinadas En el caso de la anisotropía del fondo de microondas Esta consiste en las pequeñas fluctuaciones de temperatura en la radiación que quedó del Big Bang Y de acuerdo a estas fluctuaciones de temperatura Es que se puede deducir cuánta cantidad de materia bariónica aparece por allí En comparación con la que no está Estas mediciones no son muy exactas por lo que también se tienen que recurrir a las explosiones de supernovas tipo 1a Estas supernovas son especiales porque son bastante similares en comportamiento Y se utilizan para medir distancias en el universo Y también se utilizan las mediciones que nos dan las distancias entre galaxias Todo eso en conjunto, la anisotropía del fondo de microondas, las supernovas tipo 1a Y la medición que se hace de la distancia entre las galaxias Nos ayudan a tener esos porcentajes Quantum Fractor tiene un video explicando lo mejor Les recomiendo verlo si es que quieren una explicación más detallada de este tema Ahora, esos porcentajes no son fijos Por eso es que van a encontrar en diversos textos Diversos porcentajes, son aproximaciones Ese rango varía entre un 68.3% a 76% para la energía oscura Y entre 20 a 26.8% para la materia oscura Por lo que el consenso científico para lo que no sabemos del universo es del 95% Entonces es comprensible que haya cierta premura entre los científicos Por intentar descubrir si quieren una pista de algún elemento de este universo oscuro Con la materia oscura se están haciendo varios intentos Uno de ellos es encontrar el fotón oscuro Si existieran fotones oscuros serían una forma de explicar la presencia de este tipo de materia invisible Hay científicos que están poniendo todos sus esfuerzos en encontrar el fotón oscuro Aún no ha aparecido, es muy probable que no exista Pero la búsqueda no ha terminado Y muchos físicos están realmente entusiasmados con esto Si se probara su existencia implicaría que hay todo un universo regulado por fuerzas oscuras No confundir con el lado oscuro de la fuerza, esa es una canción Si existen los fotones oscuros también estaríamos hablando aquí de la manifestación de una quinta fuerza Una que no existe en el modelo actual del universo Estaríamos hablando aquí de electromagnetismo oscuro En el universo luminoso que todos conocemos es el electromagnetismo el que transporta energía luminosa y une átomos a otros átomos De existir los fotones oscuros serían portadores de fuerzas electromagnéticas Pero en lugar de trabajar entre partículas cargadas de materia regular como hace un fotón común El fotón oscuro permitiría interacciones electromagnéticas entre partículas de materia oscura Ahora los fotones oscuros por supuesto no encajan en el modelo estándar Para los que no lo saben el modelo estándar en física de partículas Es una teoría que describe tres de las fuerzas fundamentales del universo La interacción electromagnética y la interacción débil y fuerte Pero no solamente describe eso sino también clasifica las partículas elementales Bueno, las que son conocidas Pero el modelo estándar no es un modelo perfecto Si bien se considera teóricamente autoconsistente Porque ha demostrado ser exitoso en predicciones experimentales No explica cosas como por qué existe un desequilibrio en materia bariónica Y materia antibariónica en el universo Y otras cosas más Por lo que el hecho de que los fotones oscuros no entren en este modelo No es para tirarse los pelos La física sigue avanzando y se siguen descubriendo nuevas cosas Ok, bonito concepto el de los fotones oscuros Pero cómo es que se detectan Qué es lo que están haciendo los científicos para intentar encontrarlos Teóricamente debería ser posible encontrar un fotón oscuro Al hacer interactuar fotones comunes Pero esto no es tan fácil Y los resultados no han sido nada prometedores Por lo que se están buscando nuevas alternativas Una de ellas es a través de los detectores de ondas gravitacionales como LIGO En el futuro los científicos de LIGO Planean implementar en el detector un sistema de búsqueda de fotones oscuros Que incluirá ciertas regiones previamente no exploradas del espacio Detectando sus fotones oscuros La detección de materia oscura caerá por su propio peso O su propia masa Hay un proyecto también en el Instituto Nacional de Física Nuclear en Italia Que intentará bombardear una lámina de diamante con un haz de partículas de positrones La versión antimateria de los electrones En circunstancias normales los positrones y electrones que se estrellan entre sí Se aniquilan mutuamente produciendo un par de fotones regulares Pero si realmente existen fotones oscuros Entonces de vez en cuando una aniquilación de positrones y electrones debería producir uno En lugar de que la interacción arroje dos fotones regulares Un fotón oscuro y un fotón regular emergerían uno al lado del otro Se espera que el rayo de positrones choque con suficientes electrones en el diamante Para producir un fotón oscuro Pero no podrán detectar ese fotón oscuro directamente O sea no van a poder decir Mira, mira, mira un fotón oscuro No, así no Tan solo un fotón faltante servirá como evidencia Si es que la aniquilación de positrones y electrones Hace parecer que parte de la energía ha desaparecido Pues eso significará que hay una partícula que se ha pasado al sector oscuro Si encuentran el fotón oscuro eso proporcionará evidencia para una quinta fuerza del universo Y eso por supuesto serán grandes noticias para el mundo de la física Bueno, por el momento solamente nos queda esperar Y observar como Michael Jackson Hasta aquí el video del día de hoy Espero que hayan aprendido algo interesante O se hayan informado de algo interesante Si ya sabían todo esto y llegaron hasta aquí Es porque realmente me quieren Yo también los quiero mucho Hoy estoy muy sentimental Por mi eso ha sido todo Gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!